Si tuve otro nombre Antes lo borró el tiempo Me llaman el solitario Porque así voy Por los caminos que el viento Traza en la noche Por cerros, valles y cumbres Por ahí yo voy Mi caballo tiene alas Cuando lo apuro Mi poncho es bandera altiva De libertad Mi cuerpo se muestra fiero Por los extraños La muerte por los caminos Me he de encontrar Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Te han de llevar Y yo le digo al que sopla En las tormentas Mañana cuando amanezca No hay de pensar A veces cuando las tardes Diviso un pueblo Me acerco pues unos tragos Me quiero echar Y siento que bajo el poncho Se van las penas A diablo Que hay que sufrirla Para olvidar Solitario, solitario Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Te han de llevar Y yo le digo al que sopla En las tormentas Mañana cuando amanezca Lo hay de pensar Mañana cuando amanezca Lo hay de pensar